Y arriba de Calitlán, y ahí le va Papá Blas su canción, y puro Martínez y Señor. Primeramente, con Don Blas, que le hemos quedado de ver, al menos nosotros como escritores, nos hemos enfocado tanto a Gaspar, y nos hemos enfocado tanto a Silvestre, que lo hemos quedado derretido a Don Blas. Por ahí tengo el título, ya alguien había escrito, no sé si en el libro de Nuevo Calitlán, por ahí maneja a Blas Martínez como el decálogo y el patriarca de la música de mariachi. ¿Y qué razón viene? Especialmente porque prácticamente la esencia, la difusión y la proyección del mariachi, ahorita la base es la familia Martínez. Y eso queda muy claro. Preguntaba, hace unos momentos, para los que aquí todos nos acompañaremos, como seamos, ¿verdad? Preguntaba que se vea algún familiar de los Martínez, su hijo, su hijo, su nombre. Manuel Martínez Barajas. Manuel, tuve el gusto de platicar hace un par de... El 10 de junio, el 11, el 11 de junio, el 11 de junio, el 11 de junio, el 11 de junio, lo que fui a platicar con Manuel. Y, por supuesto, cada una de las investigaciones que tuvimos también a hacer, obviamente hay algunas incompletas. Por aquí, al momento de invitar a nuestro Nelly también, le dije, voy a platicar sobre Don Blas, pero, porque también, para mí es un orgullo, pero también es un reto, porque hay mucha información a esa cadena. Y mi reto para mí es seguir investigando y seguir difundiendo verdaderamente lo que es en sí el señor de Don Blas. La maestra Nelly le dije, quiero hablar, pero, ella me dijo a la maestra, yo ya le voy a dar un espacio, un momento más, quiero que nos enriquezcan con la información. Maestra, voy a platicar sobre Blas, a él, claro, que nos acompañe, que dice, no, no hace 15 años le hice una entrevista. Hace 15 años le hice una entrevista. Así es que, hay mucho en lo cual debemos que enriquecernos. Y, por supuesto, yo solamente voy a dar las bases. Lo que tal vez todo el mundo sabe, pero ¿para qué? Para que esta conferencia no solamente sea el que yo hable, sino de ustedes, de sus querentes, de mí, de ustedes. Me enriquezcan con la información que les tomó. Así es que, es así como empezamos con esta charla sobre Don Blas. Don Blas es un referente muy importante, especialmente porque no hay lugar en el cual, al menos en el festival, que haya alguien de los martínez que pongan arcos en nombre de la charla. Esto no solo le dio, pero ya ahorita, en la inspiración de ustedes, es una gracia de decir y sacar conclusiones importantes que los martínez que representan los detalles con Blas. Esperemos que podamos, nuevamente, y constantemente, seguir investigando minusosamente a Don Blas, que al momento de estar investigando estaba desesperado, porque ya no tenían fuentes informativas, pero yo sé que las fuentes psicopativas es la familia y yo sé que la familia es la que también va a enriquecer desde el punto de vista familiar porque desde el punto de vista laboral desde el punto de vista profesional y musical, habrá otras fuentes también muy importantes a las cuales hay que irnos como investigadores así es que tiene una duda hay dos fechas probables de la fecha de nacimiento de Don Blas que aparecen en los miembros de comunicación ahora ya tienen que me la consumir es en julio 18 de julio de mil 1913 exactamente entonces vamos ahora ya con la siguiente con la siguiente vamos a ir a la siguiente con Carlos Martínez Panuro nació en el barrio de San Juan para los que son de antes está ahorita con la gente en la capilla entonces el barrio de San Juan el barrio de los jóvenes el barrio de las carrejas ahí fue en donde nace Don Blas Martínez específicamente señores o sea que fueron los que se aceptamos en Estados Unidos muy bien para allá vamos a los 18 años se casó con la señora María de Rosario Barachas corre ¿astigamos bien? sí ¿cómo es? muy bien quien procuró procuró perdón nueve litros y quiero que me corromporen el dato Adelina Adelina vive vive Álvaro ahí nos vamos a poner muchas visitas sí pero ese dato es un poco bien Rafael 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 y luego sigue Manuel aquí lo tenemos presente sí a ver si puedes lo haces un ratito para que lo haces aplausos 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 está muy bien ¿qué se detiene? muy bien 84 años Rafael está presente uno de los nueve hijos de don de don Blas vamos ahora con don José o Pepe que nos conocemos también que ya falleció en el 2016 es que él es el guía de Manuel es el guía de Manuel exactamente entonces ahí se le pusieron las crucecitas y luego don Fernando también de los que conformaron de los viejos Roberto Roberto vamos a poner ahí una crucecita Marca Opeya ella vino ella vino el estudio 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 y por supuesto Teresa 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 que es la chiquita que es la historia de los viejos ella es muy bien muy bien es así como se conforma como se maneja lo que es el matemoto de Don Blas y a Rosario Maracas 9 y de ahí para ejecutar con relación a la descendencia musical es lo que vamos también a aclarar esto siguiente a ver si cuenta que el jornalero no podía sostener los gastos de lugar dejó el campo para dedicarse a la música aprendió a tocar el guitarrón la vihuela y el arpa los instrumentos que tocó hasta que dejó la música a fines del siglo pasado vámonos a la siguiente en 1939 Don Silvestre lo invita para que fuera parte del mariachi ojo hay que tener en cuenta esto que es importante él también no tiene conocimientos de estructura musical como 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 muchos de los que fueron parte del mariachi no tenían conocimiento cuando él era nuevo fuente de la otra imagen como él era de una familia al menos conocíse como estudiaba y se llevaba y tenía una visión de la música que nació allá en el barrio de los muchachones pero emigró a la zona centro de Tecnicán para después irse a la ciudad de Guadalajara vamos a la siguiente que era podemos decir que Don Blas fue el grande en la música porque participó en grupos de los mejores como el barrio los caporales de Jalisco Chagos de Jalisco y el popular de Jalisco entre otros a ver dígame otra aportación más lo bueno que va a tener trabajo para allá después ya nosotros transcribiros de aumentar y enriquecer esta sembraza que es importante de Don Blas vamos a la siguiente bastantes son los descendientes directos que son músicos de los buenos en Guadalajara y yo considero que no solamente en Guadalajara el reportaje que se llevó a cabo ahí en su momento se decía que solamente en Guadalajara era conocido por los Martínez pero que ahora no solamente en México sino en el mundo los Martínez en fin es justo el reconocimiento que te calienta le dar a Don Blas por ser uno de los margacheros de más larga trayectoria ahí mismo en Calixto pero en el mundo pero sobre todo porque junto con sus hijos han hecho vibrar al mundo entero con el sol de la negra el viajero México lindo y para el descontar con lo viviendo gracias a Dios tenemos al orgullo de los Martínez iba Don Blas viva Don San Martínez viene tocando el arpa para su amorcito su linda chayito